Es Copín y que ama la organización, es un brutón, es un pitoncito de ese troncón realmente que ha dejado el ejército cortado, los han quitado la cabeza de ese árbol, ustedes son fruto de ello. Y en esta noche nosotros queremos entonar una canción, verdad, pensada, bueno, por todos los compañeros. Aquí están, verdad, nuestras compañeras que nos han dirigido para poder nosotros hacer esta pequeña canción, verdad, y la canción lleva por tema Berta vive en Río Blanco, y usted solamente dijo, compañero, observen la letra, no miren nuestro parecer porque no somos artistas, pero sí, cantamos con todo el corazón. Contamos con todo el corazón. Esta noche pues se sabe que estamos conmemorando un año de que no existe nuestra compañera, pero no estamos en un duelo, sino que estamos en una fiesta, según mí y yo. Vamos a entonar la canción y ustedes nos dicen si les gusta y si no, pues ahí nos dicen. Ok, be like, great, if you don't, we'll tell us. Estrañamos tu presencia. Ya no se escucha tu voz. We don't hear your voice anymore. Oh, get no proof. Te estreña el río Huarcaque. Huarcaque River misses you. Hace un año que no estás. To hear now that you haven't been here. Hoy venimos a cantarte, hoy venimos a cantarte, con llanto del corazón. Hoy venimos a cantarte, con llanto del corazón. Con llanto del corazón. Y para sacar a besa, tuvimos que sufrir. Y perdiendo compañeros. We've lost sisters and brothers. De nuestra comunidad. From our community. Hoy venimos a cantarte, hoy venimos a cantarte, con llanto del corazón. Porque tú no estás presente, porque tú no estás presente, porque tú no estás presente, en nuestra organización. Hoy venimos a cantarte, hoy venimos a cantarte, con llanto del corazón. Con llanto del corazón. Con llanto del corazón. El copín y el río blanco. El copín y el río blanco. No paramos de luchar Exigiendo la justicia Demanding justice Que nunca se llega Seems to never arrive Berta vive en nosotros Berta es alive in us Y en la humanidad Berta vive en nosotros Berta es alive in us Y en la humanidad Hoy venimos a cantarte Hoy venimos a cantarte Un canto de tu corazón Porque tú no estás presente Porque tú no estás presente En nuestra organización Hoy venimos a cantarte Un canto de tu corazón Gracias Gracias